No, se te escucha recortado Creo que dijiste se me escucha Tienen que estar descargando algo, fijate el celo o algo El porno Chocalos Chocalos Chocalos, por favor No, si con ese lag tiene el gilador Aunque lo choques Uh Casi, eh Casi Casi funciona Uuuu Se choco básicamente contra vos Hijo de mire Uy, uy, que paso Hijo de puta Pero si vos te viniste encima, ¿qué no querés que haga? Uy, perdóneme Uy, perdóneme Van cayendo piedras por abajo, que pasa? Uy, 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 uy Estaría bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, eso, bueno, estaría bueno Estaría bueno saber que hay una parte en la que si o si tienes que subir con el Monster este, con el Liberator Lo que pasa es que en la descripción no especificas Como de random ¿Alguien está teniendo problemas en una bajada? ¿Alguien está teniendo problemas en una bajada? Oh, oh Uff Nooo Oh, oh Uff Vale, veis un segundo ¿Te va a ganar velocidad? Ahhhh Ja, está bien, está bien, me la jugaba, me la jugaba, está bien, me la jugaba Quería, sabés que hubiera... Sí, pero que querías que hiciera? Como decí, hubo en velocidad me gana el, o no? Era el único que me quedaba... Bueno, él se la jugó con la moto y por ahí salió mal como bien Y bueno, está bien, pero bueno, está bien, por eso te digo Era el único que me quedaba, si no hago eso, pierdo y bueno, perdí Pero así... Ah no Por un... ¿Ahora se te escucha bien? Que bien Yo sé que te lo escuchas bien, yo sé cuando se me escucha bien Podemos jugar a cada bala cuenta, que tenés una sola bala Y tenés que estar luchando contra el otro O... Lleva el paquete hasta la... Es que me escucha Coge el paquete Uy me quedé sin bala chabon, que paso aca? Tiene una, aca la pálida Agarra el paquete hijo de puta Que onda? Pero que hice, yo no entiendo la... Lo maté, lo maté, lo maté Que onda con esto? No entiendo Acho esta buenísimo boludo, no se, me amo Es pasivo Vamos Bruno, vamos concha tu madre Huevo huevo Esta drogadisimo coso Que le pasa? Agarra el paquete Kevin, yo te cubro Como puedo pero te cubro No viste que tirá la piña al aire esa Si, si, donde esta el paquete? Acá esta el paquete Pará Kevin, venia aca 1 a 1, empató en fin Eh, cuándo lo agarró? Empató en fin Bueno teniendo en cuenta que somos el equipo naranja que podríamos ser Lo agarró, lo agarró Parálo, 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 parálo Parálo, parálo Parálo como siempre Dale, 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 dale Mátalo, mátalo, mátalo No tiene Fabi No tiene Fabi No tiene Fabi Eh, guacho Eh, guacho Eh, 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 eh Vámonos 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 Que le pasa? Que le pasa a Fabi? Vámonos Agarrá el paquete Agarrá el paquete Agarrá el paquete Agarrá el paquete Lo agarraste? Ah, se puede cambiar de arma Ahí está Ahí está, mate uno, mate uno Matei, matei Agarralo, agarralo, puto, agarralo Cubrime, cubrime Dale, dale, dale Dale, dale, guacho, dale Dale, guacho, dale, dale Pasala, pasala, pasala Pasala, guacho, dale Me mató, agarra el paquete ¿Quién te mató? Me mataron, pelotudo, date vuelta ¿A dónde dónde está el paquete, boludo? Sí, guaya nota El peor, ay Pero yo pensé que no volvían Pero vos tenés que patigiendome a mí y no correr para la línea, pelotudo Pero yo pensé que ya estaban, o sea Que no volvían Agarralo, Kevin Agarralo, agarralo No te curo Oh Parece fútbol americano Cuando tengo el paquete corro como más rápido ¿Qué haces, boludo, posta? Es la onda del juego, si no tardás dos horas en llegar a la meta Te cubro, te cubro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los pibes, guacho! ¡Qué bueno que está esto! Chao, toma Pa' ustedes que están ganando la concha tuya Bueno, boludo, a ustedes no les gusta correr de ningún lado ¡Está bueno, estoy jodiendo, pelotudo! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Ven! 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 ¡Ven que os queda! Vamos directo, vamos directo por el paquete ¡Vam! ¡Me chupito un huevo! ¡Ole! ¡Putito! ¡Bajalo, bajalo! ¡Dio la nota! ¡No! 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 ¡Lo empataron, boludo! Es por tiempo ¡Agáralo vos! ¡Agáralo vos! ¡¿Qué?! ¡Quítate no, por que vamos, que no es un... Un... ...la notación del Keko, boludo ¡Ole! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! 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 No, lo dieron vuelta por ti Lo da vuelta La peche a Fabi, como siempre Nooo Uh, me dio Igual va a llegar Uy, la puta madre Hace un gol el que cosidoso Triplete, por cierto Agarralo vos, Brunito Agarralo vos, Kevin Agarralo, agarralo Andá, no buscalo, no buscalo Hijo de puta Jejejeje Matalo, matalo, matalo Te cubro, te cubro No, señor Ah, lo maté, lo maté Jodeme, lo agarro Me mataron, boludo, si vos no me cubris Y boludo, si eso estaba Si señor Le ganan al equipo Que heavy maxi Adentro Oh, yo pensé que era Yo pensé que era el cosentero, era un partido Ya te cubro Puh, me volvió a cambiar el arma La concha de mi hermano No 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 Por unos segundos Agarralo, solo Te cubro, dale Veo el arizazo Pero no vayas por ahí, papi Pero no vayas por ahí, papi Pero no vayas por ahí, papi Matalo, matalo Kevin, ahí está Casi, boludo Ay, casi lo agarro, boludo Le erré el tiro, porque te digo que le daba yo Yo le daba, Fabi, antes que llegue Que bueno que estés Vos Kevin, vos cubre Uuuuuh ¿Por qué me quedo sin bala al toque con esta verga? Ya te vas saliendo por... Anota Ana Andá a buscarlo Bruno, así de una Vos Kevin, vos Kevin Uy No, no te pares de disparar, boludo Uh, me lo bajaron Uh, me lo bajaron Venga Maxi, gana No, no te pares de disparar, vos corre, corre Se la huyó A ver, a ver Es que esta arma, no? Eso, ve, así, así Ay, eso que le di La co... Bien, bien, viste Dale, 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 dale Le pegué dos tiros bien, eh Le pegué dos tiros plenos, boludo Pero boludo, ¿qué tenés en sangre, boludo? Te pegué ciento y siete tiros no te saca una gota de vida ¿Qué es eso? Super malo, boludo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Y anda de 10, boludo Uy, como te la... Uy, como lo maté a los dos, chabón No, 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 no Ah, no, no, no Ah, lo que hiciste, Fabi, no tiene nombre, chabón Jajaja Que ídolo Te lo puse a ver a la gotcha Chateado, boludo Chateado, chateado Uy, me mató A ver si te morí una vez, flaco Ah, perdón Te lo tiró, bruno Y sí, boludo Yo solo quería matar a Fabi, boludo No para de... Matarnos como si hubiéramos... Como si tuviera una bomba atómica, boludo Ah, como lo cagué Jajaja Boludo, te pasa para el lado Jajaja Jajaja Ah, sí, sí Jajaja Jajaja Ok Jajaja Jajaja Uy, me cago el tiro ¿Dónde sacó un metrallador a este chabón? Mirá como lo cago No, a mí no A mí no A mí no Me pasaste pero yo sabía que ibas a cambiar de lado Mentira Si, si Te pegó un tiro, boludo Pero no te pude matar Vos siempre... Vos siempre zafás Tú te la manqué igual No sé cómo hace Juega con la granada Matalo, 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 matalo Matalo, Mati, no Mati Ah... Hay que descontar Corre directo, corre directo No, el aviso No, el aviso ¿La agarró? Si, si, si Llego antes Oh, no, papá Bien que diga Corre nomás Corre nomás Vaya nomás Jajaja Como cabecido, mano Como en el aire se dio vuelta, chabón No tengo armas buenas, boludo Yo no quiero pegar con usame Pero es la verdad que usan ustedes Yo para atrás, así he dado vuelta Llego lo agarró Lo agarró, lo agarró Es que con el cheat va más rápido ¿Qué? El cheat lo tiene que... Fabi que de un tiro nos mató a los dos, boludo, recién Él tiene el cheat Disparale, disparale, disparale Lo agarró Uy, qué hijo de puta, boludo Nah, nah, se nos está complicando, Brunito Igual se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Van a ganar ustedes Bueno Queda poco tiempo No, no lo dejemos agarrar No No, me quedé sin mal No, 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 no Chompietero Brunito, la última, por dios santo Corre, 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 corre Ufff Se va, se va, se va Y el Kiko lo mira y llora Ah, no, no Llora Por no llamarte estoy pegando tres tiros no te mato Eso se llama llorar, boludo Llorando Si llorar se llama resistir a la muerte, sí Ganamos guacho, ganamos ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Había una ronda extra? No, ¡cita! Eh... Gracias por ver el video.